A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. En los deportes, Tiburones y Titanes disputarán la final de la Primera División en el Torneo Oficial 2014. Taller Pepillos se impuso 5 a 1 y 18 a 8 a Angels en el doble enfrentamiento válido por la categoría prejunio. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.